Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana Pedro Castillo expresó su solidaridad con Inés Melchor Mi apoyo y mi solidaridad con Inés Melchor Nuestra querida y admirada atleta guancaína Indicó el candidato Este sábado, a través de sus redes sociales El candidato presidencial Pedro Castillo envió su respaldo a la reconocida atleta peruana Inés Melchor Quien no participará de los Juegos Olímpicos Mi apoyo y mi solidaridad con Inés Melchor Nuestra querida y admirada atleta guancaína Una triste noticia, enterarme que no podrá representarnos en Tokio 2022 Cada vez que ella corre, el Perú corre con ella Mis deseos de su pronta recuperación Precisó Castillo Terrones mediante su cuenta de Twitter El candidato Pedro Castillo, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales Melchor informó que su familia también se encuentra contagiada Pero confía que se recuperarán de esta enfermedad Inés Melchor Esta semana ha sido muy complicada para mí y mi familia Desde que me enteré que me dieron positivo Fue mi peor temor y hoy confirmé mi miedo Salí positiva Son momentos complicados, pero estoy segura que vamos a salir de esta Este resultado me imposibilitará de poder competir en este domingo Para lo cual me preparé mucho Estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida Bueno, mis amigos, esta es la información de último momento que la alcanzamos Dale like, suscríbete, comparte Para estar al tanto de estas informaciones que venimos aquí en tu canal informativo ¡Tengan muy buenas tardes!